El profe dijo algo que es muy cierto hace un rato. Estamos en Barcelona, dijo, y hay que saber aceptar este tipo de cosas. La gente no va a parar de hablar. Si ganas 1-0, te van a criticar. Si ganas 2-0, te van a criticar. Si ganas 3-0, te van a criticar. Si ganas 5-0, ¿por qué no metiste 6? Si ganas 6-0, ¿por qué no metiste 7? Así es el hincha de Barcelona. Si no les gusta, no pueden estar en el club. O sea, el hincha de Barcelona es paranoico. El hincha de Barcelona ve mucho Netflix y cree que todo es conspiración. El hincha de Barcelona es así. Y hay que aceptarlo. Esa es la hinchada más grande de este país y gracias a esa hinchada ustedes comen. Por lo tanto, el cliente manda. Y si el cliente paga para que ustedes coman, hay que seguir adelante trabajando. Las bocas se callan jugando. Con goles, con buenas actuaciones. Así le cae en la boca a todo el mundo. Entonces, nada que decir de la hinchada. El hincha puede decir lo que le dé la gana en el marco, no sé, del respeto. Yo entiendo que si hay gente que se pasa de la raya insultándolos a ustedes, bueno. Ahí de pronto, ¿no? Pero el hincha va a dudar de todo. No solo con este caso. El hincha duda de todo. El hincha es así. Que si perdiste con Cumbaya, apostaste. Perdón, con Gualaseo. Que cuidado que con Cumbaya vas a apostar que las apuestas pagan 12 a 1. O sea, el hincha es así. El hincha pasa dudando de todo, jodiendo por todo. Ese es el hincha de Barcelona. Ese es el hincha de Barcelona. Y al que no le gusta, que se vaya. O sea, eso es lo que pasa cuando juegas en Barcelona. Sí, así es. Te enfrentas a una presión que es totalmente grande. Y no solo del hincha, sino de la prensa. Váyanse al Cumbaya, váyanse a Independiente del Valle, váyanse a Universidad Católica. Equipos que casi no tienen hinchada. Y en donde no van a tener ninguna presión y van a estar relajaditos. Si quieren estar en Barcelona, ese es el entorno lamentablemente. Yo no digo que esté bien, porque a mí también hay cosas que me cabrean. Pero ese es el entorno. O sea, es la realidad, es lo que tiene que...